Música Ay, que aburrimiento El señor Bills siempre se queda dormido y no hay nada que hacer ¿Otra vez se quedó dormido? Ay, sí El señor Bills no tiene remedio Siempre que termina de ver sus animes esos de monas chinas Se queda completamente dormido Y ahora estoy muy aburrido Ay, eso rimó Debería jugar algo para divertirme un rato Ay, pero no sé qué jugar Deberías jugar Less for this, Wiss Ay, ¿y qué es eso? Mames, Wiss, ¿cómo no vas a saber? Es un juegazo ¿Y tiene ya hoy? No, Wiss, no Es de zombies Ay, no, zombies no Es que me da miedito Ándale, Wiss Tú puedes Sí, tienes razón Yo puedo Soy fuerte Yo puedo Voy a acabar con esos zombies Oh, pues, Wiss Qué huevos los tuyos Ay, no, ya me dio miedito Ya, valió ver Ay, no sé Estoy algo nerviosa Ay, tengo miedo Ay, mira, ahí salen los zombies Qué horror Ay, nos dejó el helicóptero Ay, no Bueno, bueno Ok, mantengamos la calma Sí, tenemos que ir por Por municiones Ok Tengo una pistola A ver aquí Ay, mira Ay, para curarse Sí Ay, también otra pistola A ver Ay, puedo tener dos pistolas Qué bonita Ay, un fierro Ay ¿El fierro o la pistola? Ay, quiero el fierro Ay, pero solamente puedo tener la pistola Ay, qué guapo este hombre Ay ¿Y ahora qué hago? Ay Me da miedo entrar ahí Está lleno de zombies Seguramente Ay, pero síganme Acompáñenme No me dejen solita Ay, digo solo Ay, pero Ay, seguramente están detrás de esta puerta No Qué miedo Ay Ahí están No Ah Protect Ay Ok Ok Cálmate Will Dispara Dispara Ay, ok Ok ¿Dónde está? Bajo control ¿Sí? Ay Ay Ok, Wiss Calma, calma Tú puedes Somos machos Somos machos Somos hombres Sí se puede Sí se puede Solo hay que apuntar bien ¿Ok? Ay Ok, debe ser por aquí Ay, ¿por dónde se sale? Ay, no Si salgo por ahí Seguro hay más zombies Ay, no Ay, 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 uno Ay, aquí No Ay, ok Fuera Chu Aléjate Muy bien, muy bien Vamos muy bien Salgamos por aquí ¿Ok? Ay, hay otro Ay, no Bueno Calma Ay, no Ahí siguen Muere, muere, muere Buen tiro Ay, buen tiro Ay, qué hombre tan guapo Y varonil Ay, me encanta Ok, ok Vamos por aquí ¿Sí? Pero con mucho cuidado ¿Por qué? Ay, se aparecen más No Ay, sí Debe ser por aquí Hay que buscar la salida Ay, no Qué miedo Ay, este hombre Gracias por salvarme Ay, no No, no No se caigan Miren por dónde caminan Ay, sí Yo sí te echaba de menos Bueno, ahora tenemos que seguir buscando la salida Ay, ¿por dónde será? Ay, ¿qué es eso? Ay, nada Por ahí, Whis Por ahí Cállate que tengo miedo Cállate o te cocino Te hago pescado frío Ay, no Ok, tranquilos Ya tengo todo bajo control Guapo Oh, no Todo está muy tranquilo Y eso me asusta Sin ascensor Ay Aunque seguramente Ya acabamos con todos Y ya se terminó el juego ¿Verdad? Ay, ¿qué fue eso? Ay, la cocina ¿Quién dejó los frijoles? Ay, no, no Aquí están Chicos Ay, no Mueren, mueren Ay, por aquí Creo que se puede salir por aquí Ok, Whis Calma Tienes todo bajo control, ¿ok? Así Listo Eso fue fácil Ahora vamos con estos Ay, no Sí, lo maté Creo que cada vez Estoy mejorando en el juego Como que ya me estoy Acostumbrando Bueno, además Es la primera vez Que estoy en un apocalipsis Zombie Y eso no es fácil Ok, Whis Ya te armaste de valor Ok Ahora vamos a por ellos Muere Ay, qué bonito Ya me acostumbré a esto Ay, no Yo no quiero abrir la puerta Ay, pero ¿por qué yo? Bueno, al menos no hay mucho No parece estar bien por ahora Muy tranquilo, la verdad Ay, sí Por fin todo me está saliendo ¡Me quemo! Bomberos Me quemo Ay, no Ya estoy bien Ay, qué mal ¿Y yo que quería que vinieran los bomberos con su manguera? Ay Y me apaguen No mames, Whis Vamos equipo Vamos Que creo que ya vamos por la mitad Ay, miren Otra pistola Ay, pero con la que tengo está bien Ay, quítate Ay, qué me voy Ay, qué cierto Muere, muere, muere Creo que ya no hay más zombies por aquí Ay, pero No hay más cosas Vamos, vamos de frente Oigan, pero Pero muévanse No me dejen solo Avancen, estúpidas Ay, no Aquí hay más Oh, oh Una motosierra Ay, siempre he querido tener una de estas Para hacer papilla a los zombies Ven, ven ¡Aaah, no! ¡Aaah, no! ¡Levántenme! Ay, gracias Ahora vamos por más zombies Porque quiero que prueben mi motosierra Ok Vamos, Whis Vamos Tú puedes Estás armado Así que nada te va a pasar Ay, pero Pero tengo nervios Bueno, al menos Cúbranme No Ok Ok Ok, aquí vamos ¡Aaah! ¡Fuele! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, qué susto! ¿Qué es que no saldría de eso? ¡Aaah! ¡No! Ay, ok, Whis Cálmate, cálmate ¡Lo logramos! ¡Aaah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Son muchos, no! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Sí! Creo que ya ¿Ya son todos? ¿De veritas? ¿En serio? ¿Una botella de... ¡Ay, sí! ¡Ay, no, Pesoráculo! No puedo con los juegos que me recomiendas ¡Ay, no puedo con mi corazoncito! ¡Ay, no! Esto es muy fuerte para mí Pero tengo que admitir que sí fue divertido Además, no es tan malo estar con estos hombres guapos en este apocalipsis zombie ¡Vaya pesadilla! Es el apocalipsis zombie ¡Ay, no me digas! ¿Para qué es esto? Creo que es líquido de... ¡Ay, no! ¡Ay, qué bueno que no pasó nada! ¡Ay, creo que ya! Creo que ya llegó el ascensor ¡Dale al botón antes de que nos... ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Estás a la puerta de humo! ¡No veo nada! Lo bueno es que ahí vienen pocos zombies ¡No son... ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Son muchos! ¡Ahí vienen! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estúpidas! ¡Ayúdenme, idiota! Bueno, bueno Calma, Wizz Tenemos que avanzar Sí Al menos tenemos la motosierra para defendernos ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no vienen! ¡Ay, pero es que no se ve nada! ¡Todo está lleno de humo! ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Parece ser seguro! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no quiero seguir! ¡No, no puedo! ¡Qué difícil es esto! ¡Quítate, estúpida! ¡Ay, ahora hay que buscar la salida! ¡Pero no se ve nada! ¡Debe ser por aquí! ¡Veo una puerta! ¡Sí, una puerta! ¡Esta debe ser la salida! ¡Sí! ¡Vengan por aquí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Creo que ya casi! ¡Quítate! ¡Que casi vamos a llegar! ¡Ay, esto me dejó exhausta! ¡Espérense! ¡Mejor me curo! ¡Listo! ¡Ay, qué es eso! ¡Una bomba! ¡Ay, a ver! ¡Hay que tirarla! ¿Y ahora en dónde está la salida? ¡Ay, sí! ¡Un refugio! ¡Un refugio, sí! ¡Chicos, vengan! ¡Entren! ¡Listo, ya lo cierro! ¡Ay, entra rápido! ¡Sí! ¡Ay, lo hice! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lo logré! ¡Y pensé que no lo lograría! ¡Estuviste muy bien, Wiss! ¡Estuvo chido, ¿y no? ¡Ay, bueno! Admito que me dio miedo, pero estuvo divertido. ¡Deberías jugar el siguiente nivel, Wiss! ¿Dijiste siguiente? ¡Ay, no! ¡Oh, bueno! Siempre y cuando la gente deje su like. Y también si se suscriben. Y también si comparten el video con un amigo. Y también si comentan si quieren segunda parte. ¡No mames, Wiss! Con que dejen su like y se suscriban es suficiente. ¡Ay, bueno! Ojalá que así sea, porque quiero seguir jugando. ¡Suscríbete al canal!